Muy buenos días papitos, muy buenos días chicos. Me da mucho gusto poderlos saludar un miércoles más, esperando que se encuentren muy bien, al igual que toda su familia, ¿sí? Hoy es nuestro tercer miércoles que vamos a trabajar con nuestro valor de respeto, ¿sí? Espero estén listos y me da mucho gusto que ya estén ahí preparados, ¿sí? Para trabajar nuestras actividades. Recuerden que es muy importante el trabajar con los valores, ¿sí? Ya que son una guía para nuestro comportamiento diario, son parte de nuestra identidad como personas, ¿sí? Y nos orientan para actuar en la escuela, en casa, en trabajo o en cualquier otro ámbito de nuestra actividad, ¿sí? Los valores son imprescindibles para el crecimiento personal y nos ayudan a definirnos como buenos ciudadanos. Chicos, entonces el día de hoy, en el valor de respeto, yo me encontré este cuento, ¿sí? Que se los quiero mostrar y dice, los niños expresan valores. Este habla del respeto, ¿sí? Este trae diferentes lenguas indígenas, ¿sí? Que hablan distintas comunidades. Eso quiere decir que no nada más es el español, que es el que manejamos nosotros, sino hay otras lenguas, ¿sí? Vamos a empezar, mejor decir, este que está aquí es raraboy. Y dice, soy respetuoso cuando ayudo a alguien que lo necesita. Y aquí arriba está en lengua raraboy. Entonces, soy respetuoso cuando alguien lo necesita. Me siento respetado cuando los demás me aman y me hacen sentir bien. Este está en Sinanteco. Este dibujito. Acá dice, soy respetuosa cuando apoyo a alguien que lo necesita. Escrita, por ejemplo, al animar a una persona física y emocionalmente, ¿sí? Y está escrita en Iñañú, ¿sí? Iñañú es la lengua. Luego tenemos otro acá que dice, soy respetuoso cuando soy amigable con todos y entiendo y acepto las diferencias. Soy respetuoso cuando convivo y protejo a los demás y al medio ambiente. ¿Se acuerdan que decíamos que había diferentes tipos de respeto? Me siento respetado cuando los adultos me escuchan y me ayudan. Soy respetuoso cuando cuido las cosas. Por ejemplo, pongo la basura en su lugar y cuido el agua. Soy respetuoso cuando cumplo con las reglas del salón de clase, ¿sí? Cuando estamos dentro de la escuela o en casa también. Soy respetuoso cuando resuelvo las diferencias con palabras sin lastimar a los demás. Soy respetuoso cuando escucho a los demás. Soy respetuoso cuando comparto con los demás, por ejemplo, los útiles escolares. Soy respetuoso cuando espero mi turno para hablar. Soy respetuoso cuando digo por favor y gracias. Y con esto terminamos este cuento, ¿sí? Que tiene diferentes lenguas indígenas y nos habla también del respeto. Por eso lo quise compartir con ustedes, ¿sí? Y entonces las actividades que vamos a realizar el día de hoy son observar este video que les estoy dejando, ¿sí? Van a buscar escenas en periódicos, en libros, en revistas, en donde se muestra el respeto y lo van a pegar en una hoja blanca. Y luego van a buscar escenas en donde no se demuestre respeto y lo van a pegar en otra hoja blanca. Entonces tengo respeto y no respeto. Voy a observar y voy a platicar la diferencia que encuentro con mi familia y voy a escuchar la canción de Con Respeto, ¿sí? Son esas tres actividades. Observar este video que les estoy dejando, buscar escenas en donde hay respeto y no respeto, ¿sí? Y escuchar la canción de Con Respeto. Estas serían las actividades para el día de hoy en nuestro valor. Y, chicos, les dejo un fuerte abrazo, cuídense mucho y espero verlos el próximo miércoles para nuestro cierre del valor del respeto. Y, chicos, pasen bonito día. Nos estamos viendo.